Confía en los tiempos y ten paciencia. A continuación, comparto un fragmento de mi libro Yo Soy Imparable, en el que abordo estos temas. Y tercero, ten paciencia. Los tiempos de Dios, el universo y la vida son perfectos y son diferentes a los tuyos. Maestros y maestras han explicado que en otros planos existenciales el tiempo no existe y que de existir no sería lineal. De modo que si hay algo que actualmente no está presente en tu vida, no significa que no lo tendrás en un futuro. Esta explicación del tiempo suele generar una contradicción frente a la lógica humana, en la que físicamente hoy no lo tiene, pero puede que a futuro ya esté dado. Sé que para muchos, para muchas, entender esto puede ser complejo. Yo me demoré más de 12 años en realmente entenderlo. Lo peor al no tener paciencia es que aceleras las cosas y estropeas los resultados o, en el mejor de los casos, los dilatas. Paciencia y, ¿por qué no? Ten fe en ti, en los procesos, en los tiempos de Dios, el universo y la vida. Cierro con un cuarto elemento que no es parte de la ley de la atracción, pero que les da cohesión a estos tres aspectos. Recuerda que Dios, el universo y la vida siempre conspiran a tu pavor, te cuidarán y proveerán todo lo que deseas y que has solicitado, entre otros, vía la ley de la atracción. Lo que deseas siempre llegará si aplicas de forma correcta la ley de la atracción y será parte de tu vida, ya que es tu derecho divino de nacimiento. Porque conspiran a tu pavor y será más grande de lo que pediste. Confía y ten paciencia.